Entonces, como a las 2 de la mañana, mi esposa me levanta. Mi amor, despierta, 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 que nos estamos quemando, nos estamos quemando. Yo entre sueños escuchaba las voces que me estaban llamando desde afuera del apartamento. Se están quemando, se están quemando. Cuando mi esposa me despierta, yo me desperté en el aire en blanco. Digo, hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Cuando veo la puerta que está cerrada, me estoy quemando, me quemé esa mano, ese brazo me lo quemé entero. Lo que hice fue que volví para atrás. Cuando vuelvo para atrás, hay yo a mi esposa dando gritos, nerviosa, dando vuelta ahí mismo en un mismo lugar que no encontraba qué hacer. Diciéndome, nos vamos a morir, nos vamos a quemar, nos vamos a morir. Y yo lidiando con el miedo de ella y con el mío, porque eso es terrible. Yo no le deseo eso a nadie. Dios se le bendiga y bienvenido a este subsegmento Historia de la Vida Real. En este episodio traemos un testimonio que yo sé que va a ser de bastante bendición para cada una de sus vidas. Así que le vamos a invitar a que se quede hasta el final de este poderoso video. Un testimonio que va a aumentar su fe. Un testimonio que va a hacer que su fe sea aumentada a un nuevo nivel. El invitado que tenemos en el día de hoy es nuestro hermano Jason. Yo quiero que él se presente a ese público que está ahí. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano, por la invitación a este programa para testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en mi vida. Su hermano Jason Toribio, a la orden, muchísimas bendiciones. Amén. En esta ocasión yo sé que va a ser un testimonio de vida, un testimonio que tuvo que pasar nuestro hermano Jason para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, Jason, que tú nos cuentes y nos relate qué aconteció en aquel día que tuviste que vivir esta experiencia. Una experiencia un poquito, tal vez, traumante en el momento, pero que luego ha sido de bendición para muchas otras vidas. Bueno, Anderson, yo quiero primeramente decirle que lo mejor que debemos de hacer es andar en el tiempo de Dios. Porque yo tuve una experiencia y esta prueba que yo atravesé, yo me di cuenta que era porque yo andaba en mi tiempo y no en el tiempo de Dios. Y es que, tú sabes, yo tengo una tienda de ropa, yo lo que me aconteció, me aconteció el día 3 de enero. Ya en diciembre yo tuve una buena venta en el negocio y estoy haciendo unos planes en mi mente. Digo, iba a comprar un carro, un Mercedes, tenía el carro seteado por ahí ya. Digo, voy a comprar el carro, me voy de Risol, me voy de compra. O sea, Anderson, yo estaba planeando todas las cosas, yo tenía a Dios fuera del panorama. Yo estaba planeando todo lo que iba a hacer sin Dios. ¿Qué sucede? Que ese mismo día, yo vivo con una niña mía, tiene un año y ocho meses, vivo con mi esposa, pero la bebé no es hija de mi esposa. ¿Qué sucede? Que la madre fue a buscarla ese día hasta sin avisarme. Fue y me dijo, la niña vine a buscarla. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, le entregué la ropa, se fue. ¿Qué sucede? Que ese mismo día, como en eso de las 12 de la noche, yo estaba conversando con mi esposa y mi esposa me dice, yo tenía ropa normal, pantalón, me dice, pero quítate ese pantalón. Y yo le digo, no, no, tranquila, que yo me voy a parar ahora a la hora para ponerme ropa de dormir. Y me quedé dormido. ¿Qué sucede? Yo me dormí como a las 12 y pico por ahí. Cuando me duermo, entonces como a las 2 de la mañana, mi esposa me levanta. Mi amor, despierta, 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 que nos estamos quemando, nos estamos quemando. Yo entre sueños escuchaba las voces que me estaban llamando desde afuera del apartamento. Se están quemando, se están quemando. Cuando mi esposa me despierta, yo me desperté en el aire en blanco. Digo, oh, ¿y qué es lo que pasa? Cuando veo el humo, la habitación llena de humo y el replantor, el calentón. Digo, wow, ¿y qué es lo que está sucediendo? Cuando abro la puerta de la habitación para salir, entonces veo que la sala está incendiada completamente. Y le digo a mi esposa, ven, caeme atrás, porque el plan mío era salir a abrir la puerta. Digo, yo tengo que abrir esa puerta como sea porque yo no me voy a quedar aquí, esperar a que el fuego llegue a donde mí. ¿Qué sucede? Que cuando yo salgo, mi esposa me dice que ella intentó caerme atrás. Pero cuando ella vio el fuego, tan grande que era, ella me dice que ella tuvo que devolverse. Y yo seguí para la puerta. Como no puedo ver nada, la sala está llena de humo. Estoy palpando, estoy poniendo la mano y logro llegar a la puerta. Cuando abro la puerta, la puerta blanca, que es como de madera, entonces voy a ver la puerta de hierro. La puerta de hierro de la que tiene llavín, que se cierra con la llave, que hay que darle muchas vueltas. ¿Qué sucede? Cuando veo la puerta que está cerrada, me estoy quemando, me quemé esa mano, ese brazo me lo quemé entero. Pero lo que hice fue que volví para atrás. Cuando vuelvo para atrás, halló mi esposa, dando gritos, nerviosa, dando vuelta ahí mismo en un mismo lugar que no encontraba qué hacer. Diciéndome, nos vamos a morir, nos vamos a quemar, nos vamos a morir. Y yo lidiando con el miedo de ella y con el mío, porque eso es terrible. Yo no le deseo eso a nadie. Una persona que esté en esa situación, óyeme, pierde la memoria. Porque yo recuerdo que cuando yo desperté, a mí hasta se me hubiera olvidado que yo era cristiano. Cuando te despertaste en medio del fuego. Sí, sí, cuando mi esposa me despierta, ven que nos estamos quemando. Cuando yo... Cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que piensas? Nada, digo, ¿qué está pasando? Yo digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando veo el fuego y la puerta trancada, digo, bueno... Estaban trancadas las puertas. Sí, estaban trancadas. ¿Y la llave dónde se encontraban? Bueno, la llave después de lo acontecido, después que sucedió todo. Yo recordé que la llave estaba en el desayunador. Después, luego de todo. Pero, bien, cuando regreso, mi esposa está dando vueltas y yo nervioso. Los vecinos de abajo me están boceando. Pero salgan, salgan. Digo, ¿pero cómo vamos a salir si la sala está incendiada completamente? Había un televisor en la sala, un televisor grande, pero estaba incendiado. Todas las cortinas incendiadas, el mueble, todo lo de la sala estaba... Oye, ahí había un fuego terrible. Entonces, como los vecinos están de abajo viendo el fuego, no quieren subir. Porque yo estaba en una cuarta planta. ¿Sabe? Que eso fue lo que se me dificultó todavía más. ¿Qué sucede? Que cuando yo le digo a mi esposa, me dice un vecino de abajo, me dice... Saca la cabeza por la ventana de atrás. Porque la ventana de atrás, donde se sacó la consola del aire, o la costa del aire. Sí, donde se pone el aire. Exacto. Ahí nosotros le quitamos los hierros. Y cuando sacamos eso, se quedó eso sin hierro. Ahí nosotros dejamos así, como vivimos en una cuarta planta. Entonces, el vecino me dice, saca la cabeza para que respire bien por ahí. Porque la ventana que yo estaba respirando, la que se veía el balcón, el humo ya nos estaba arropando. Ya nosotros no podíamos ni respirar bien. Entonces, cuando el vecino me dice eso, que saque la cabeza por atrás. Mi esposa, desesperada, no sé cómo lo hizo. Porque la cama estaba ahí pegada, ella movió la cama. Y cuando yo vine a mirar para atrás, ella estaba subida en la ventana. O sea, tu esposa está en... Primeramente, especificar que es un cuarto piso donde tú vivías. Sí, un cuarto piso. Tu esposa saca la cabeza por la ventana para coger aire. Sí, pero la ventana de atrás, ella se subió en la ventana, que ella quería salir. Ella me decía, yo prefiero tirarme o prefiero, no sé, que yo no me voy a quemar. Ella me decía, porque ella estaba nerviosa, estaba muy asustada. Tú sabes, ella no podía manejar. Ahí es donde yo veo que dicen que los nervios son traicioneros. Sí. Digo, tienes razón, porque ella estaba en una condición que ella me dijo, yo prefiero tirarme, pero yo no me voy a quemar. Incluso, cuando ella se sube, que yo voy, el apartamento es de los que son como... Sí, triángulos aquí. Triángulos, que no tienen cómo agarrar. O sea, ahí no hay forma de subir, de subir. No, el techo es liso, pero así, pero en triángulos. O sea, que no hay forma de subir. Y cuando yo la agarro, le digo, ten cuidado, que tú no vas a poder subir. Ella me está diciendo, no, ven, sube, sube para que no te queme. Cuando yo la vi allá arriba, le dije, ven, que yo voy a tratar de abrir la puerta otra vez. Yo voy a salir, no sé cómo, pero yo voy a salir porque no quiero que vaya a comer, esto es una locura. Y ella me dice, no, 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 sube, sube, yo no me voy a quemar, yo no me voy a quemar. Ayúdame a subir para el plato. Y yo le digo, no, mi amor, por favor, baja, ven, baja. Y la convencí y la bajé de ahí. Oye, ya yo estoy lidiando con él, yo lo de ella y lo mío, y estoy perdido, porque todavía yo ni me acuerdo que soy cristiano, varón. Yo estoy perdido en el aire. En ese momento, o sea, te fue la noción del tiempo, el pensamiento, te nublaste. Sí, yo nada más pensaba en que... Bueno, ni eso, ahí ni eso. Yo te voy a decir ahora, porque yo lo que decía era, tenemos que salir, tenemos que salir. Eso es lo que me llegaba a la mente, hay que salir, hay que salir. No tenemos cómo salir, pero hay que salir. Yo le digo a ella, me vamos a volver en baja. Cuando ella baja de la ventana, logro convencerla, le digo, quédate ahí respirando, que yo voy para la otra ventana. Cuando yo voy, me paro en la otra ventana, me quedo viendo el balcón. Y cuando me paro en la ventana, la puerta de cristal, siempre hay una puerta de cristal en el balcón. Esa puerta de cristal explotó. Entonces ahí el fuego subió sumamente alto. Cuando yo vi ese fuego y yo veo los vecinos abajo que estaban parados, yo digo, bueno, me llegó la muerte. Entonces pienso en la muerte y digo, pero por qué esta muerte, así como tan... Tan difícil. Sí, yo digo, pero por qué esta muerte, cuando yo pensé en eso. Entonces ahí me llegó el rema. Papá, yo digo, pero tú eres mi hijo, tú eres cristiano. Digo, le dije a mi esposa y me diré, le dije, hey, le dije, a nosotros no nos puede pasar nada porque Dios nos ha dado palabra a nosotros y todavía no se han cumplido. La palabra dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A mi esposa le dio un abrazo ahí en medio del fuego. En medio del fuego. Óyeme, eso parece mentira. Parece como que Dios me estaba preparando, Anderson. Yo lo veo así. Porque yo me quedé como cuando, luego que me llega el rema, digo, no me puede pasar nada. Ahí mi mito, entonces yo me empoderé. Se fue el miedo. Se fue todo, Anderson. Yo, e incluso, estábamos en la habitación y el humazo y había luz. Y cuando yo le digo eso a mi esposa, la abracé. Le dije, tranquila, que no nos va a pasar nada. Nosotros vamos a salir de aquí. Y agarré. Le dije, hay luz, tenemos el bombillo apagado. Prendí el bombillo, busqué los celulares. Busqué una carterita que tengo donde yo he hecho todos mis documentos. Y yo lo busqué, yo dije, esto es para cuando salgamos, porque nosotros vamos a salir de aquí. A mi esposa, le dije. Entonces ahí me paré en la ventana nuevamente, ya con mi mente. Le comencé a decir a los vecinos, pero por favor, suban. Nos van a dejar morir, miren, nos vamos a quemar aquí. Y yo salí, abrí la puerta blanca, suban para que ustedes vean. Vamos a romper esa puerta, etcétera. Ahí comencé a hablar con ellos. Por favor, no nos dejen morir, suban. Miren, nos estamos quemando. Esto, aquello. Ahí los vecinos, uno de ellos, vamos para arriba. Eran como 15 hombres que habían abajo. O sea, todos los hombres del residencial, sabe que uno, cristiano, uno se lleva bien con todo el mundo. Y esa gente, sabe, bien conmigo, subí en todo. Pero en el principio no querían subir porque tenían un poquito de temor. Sí, no, en el principio no querían subir. Yo lo incentivié a que suban. O sea, después que yo recibo, de parte de Dios, él me dijo, así que tú lo vas a hacer para salir. ¿Qué estrategia? Claro, porque ya yo estoy pensando bien. O sea, ya Dios me habló, como quien dice. Yo se digo, suban, me van a dejar morir, le dije. Esa puerta se puede abrir. Ustedes son muchísimos hombres. Barón, cuando esas personas subieron para arriba, como ya tenían la puerta blanca abierta, ellos desde afuera están viendo el fuego. Entonces me quedó una puerta al frente y abajo había apartamentos y comenzaron a subir cubetas de agua. Y agua, y agua, y agua, y agua. Y yo escuchaba eso. Cada vez que eso hacía así, yo decía, padre, obra, mete tu mano, porque yo comencé a dorar. Automáticamente a mí me llegó el rema, barón. Yo comencé a aclamar. Le dije, padre, sácame de aquí, sácame de aquí. Nosotros somos tus hijos y estamos en tus manos. Nosotros confiamos en ti. Tú tienes que sacarnos de aquí. Barón, esa gente comenzó a echarle agua, echarle agua, echarle agua, echarle agua. Hasta que logran apagar el fuego. Cuando apagan el fuego, entonces bajaron corriendo a buscar una mandarria. Yo digo que esa mandarria la tenía Dios guardada por ahí, porque una mandarria como de ese tamaño, barón. Una mandarria, yo nunca había visto una mandarria así, de ese tamaño. Y con una, arriba la cabezota así. Ahí yo escuché que le estaban dando. Boom, 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 boom. Y le prendí en la puerta. Pero eso no es lo lindo, barón. Lo lindo es que cuando ellos rompen la puerta y entró un vecino. Vecino, salga, salga que entramos, salga. Es cuando nosotros salimos, que yo me encuentro con el vecino. El vecino me dice, vecino, la niña, y la niña, y la niña. Barón, yo ni me acordaba que mi hija vivía conmigo. Y mi hija, Dios me la sacó de la casa ese mismo día en la tarde. Wow. O sea, eso sucedió en la madrugada, a las 2 de la mañana. Y mi hija salió de mi casa a las 3 de la tarde. La mamá fue y la buscó hasta sin escribirme, barón. Hasta sin escribirme. Porque es que cuando Dios te mete en un proceso, también te da la puerta. Te dice, mira, por ahí es que tú tienes que salir. El problema es que muchas veces nosotros no ponemos la mirada en Cristo. Porque yo tuve una enseñanza a través de esa prueba. Una enseñanza poderosa, barón. Después de eso, yo no he vuelto a ser el mismo. Y es que cuando nosotros estamos en el momento de la opresión, de la tribulación. Ahí es cuando nosotros tenemos que clamar, barón. Amén. Mira, Pablo y Asila, barón, preso. Sí. ¿Tú entiendes? Clamaron. ¿Entiendes? Entonces, eso Dios me dijo a mí. Tú te puedes encontrar donde tú te encuentres. Y si tú pones tu mirada en mí, tranquilo. Que yo tengo la solución. Amén. Y el caso es que cuando el vecino me dice, la niña, la niña, vecino, la niña. Ahí yo recordé mi hija. Y desde ahí. Entonces yo, gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Mira lo que hiciste. Gracias. Porque es que yo pude percibir. Yo dije, oye, que Dios estaba en el asunto desde el principio. Amén. Dios estaba en el asunto desde el principio. Porque es que Dios no desampara a sus hijos. Y yo dije, gracias, señor. Ahí me acordé de mi hija. Mi esposa. Gracias a Dios. No se quemó. No le pasó nada. Yo estoy quemado ahí. Yo estoy quemado ahí. Y lo dejo lo tenía. Pensé que iba a perder lo dejo. Estaba asustado porque tenía lo dejo, varón, explotado. Y tú sabes, así, muy alterado, feo. Y logramos salir, varón. Logramos salir. Y te digo que logramos salir. Cuando salimos, llega automáticamente, llega el 911. Luego que salimos, luego que estamos afuera. Bueno, ahí los vecinos comenzaron a preguntarme eso. Comenzamos a hablar. Pero la enseñanza es bien grande. Mi esposa, varón, mi esposa, tú sabes, nueva creyente, mi esposa, me dice que ella estaba tirada a la toalla. Ella me dice, oye, si tú no hubieras sido fuerte, yo iba a tirar a la toalla. Porque yo me estaba haciendo tantas preguntas y la pregunta sin respuesta. Tú sabes, porque ella me dice, como que ella le preguntaba a Dios, pero ¿por qué nosotros? Si nosotros estamos, sabes, como que te estamos siguiendo. Estamos buscándote. Estamos buscándote. Tú sabes, pero sin embargo, Dios a mí me había preparado. Porque yo le decía a ella, mi amor, a través de la opresión viene el ensanchamiento. Prepárate para lo que Dios tiene para nosotros, varón. Yo le dije, prepárate. Y era como que yo estaba viendo lo que Dios iba a hacer antes de que Dios lo hiciera, varón. Yo creo que pongamos ahí algunas fotos de cómo quedó tu apartamento. Vamos a ver ahí en pantalla cómo quedó todo eso ahí. Yo creo que las personas estén viendo ahí cómo quedó todo. Así fue que quedó todo. No, 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 no. ¿Qué pasó después de esto, Jason? Después que tú ves la mano de Dios sobrar en tu vida a través de esta prueba, de esta dificultad, ¿qué acontece? Bueno, tú me dices, por ejemplo, dónde Dios me puso. Luego de yo pasar ese proceso con 100, porque yo estoy seguro que lo pasé con 100, varón. Yo en ningún momento cuestioné a Dios. Yo le decía, bueno, yo estaba buscando más a Dios. Luego, ¿qué me pasa eso? Yo estoy buscando más a Dios. Y yo lo que dije fue, yo te digo que yo entendí. Ese proceso yo lo entendí. Yo le pido a Dios que me siga dando ese entendimiento, porque automáticamente me sucede esto. Yo le dije a mi esposa, mira, mi amor, yo creo que los planes que estábamos haciendo a Dios no le agradaron. Wow. Le dije. A Dios no le agradaron esos planes. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a esperar en Él. Vamos a esperar. Vamos para donde tu mamá, ¿sabes cómo se dice? Nos arrimamos, nos arrimamos ahí donde su mamá unos cuantos días y salimos de este proceso. Y allá se puede decir que entramos en otro proceso. Tú sabes, porque ya no es lo mismo, no tenemos la misma privacidad. Ahí viven personas inconversas. O sea, no es lo mismo, no es la misma paz para tú orar, para tú buscar a Dios, para tú leer. El caso es que mi esposa, yo la veía, incluso yo iba a volver para mi apartamento. El apartamento es propio, pero no volví porque vi que a mi esposa le podía afectar eso. Sí, psicológicamente. Como yo veo que a mi esposa le puede afectar porque a mi esposa estábamos donde su mamá todavía. Y yo la veo todos los días que está llorando. Llora, 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 llora. Y yo, tú sabes, tranquila, mi amor, que Dios está con nosotros, tranquila. Y al yo ver que eso podía afectarle a ella, lo que hice es porque decidí no volver para el apartamento. Pero le dije a mi esposa, prepárate, porque Dios se va a glorificar. Yo le dije a ella, yo no sé qué Dios está haciendo. No sé si Dios desde ahora en adelante va a comenzar a levantarme, le dije. No sé, porque yo, tú sabes que yo, la gente, estaba viendo una pérdida, varón. Una pérdida, incluso. Yo cuando me sucede lo que aconteció, yo tengo un Instagram. Y cuando yo subo un video diciendo, Cristo me salvó, Cristo me salvó, sacó a mi hija primero y a mi esposa y a mí nos sacó. Yo pude ver la mano de Dios obrando a mi favor. Cristo es real y yo estoy testificando en la historia. Y yo recuerdo que a mí me dijeron, tú te estás volviendo loco, ¿qué tú estás diciendo de Cristo? Un hombre cristiano viene y se le quema a su casa con todo lo que tiene adentro. Y yo dije, esta gente está viendo una pérdida. Yo estoy viendo que Dios me está entregando cosas. Yo dije, Dios me está entregando a mí alma. Dios me está entregando a mí testimonio. Dios me está entregando a mí muchas cosas, varón. Y el caso, le digo a mi esposa, en el proceso donde estamos, donde es su madre, le digo, tranquila, que Dios se va a glorificar. Ella me dice ahora, ella me dice, oye, gloria a Dios por ti. Porque ella ni lo creía. Ella me dice que cuando yo le decía a mi esposa que Dios se iba a glorificar y que Dios no iba a ensanchar, ella me dice que yo estaba quedando loco. Mi esposa, varón, por donde Dios comenzó a manifestarse, un tío de ella la llama. Dime, ¿cómo está usted y tu esposo? Todo bien, tranquilo. El tío comienza a hablar conmigo por el teléfono, estamos hablando. Y me dice, dime, como que quería ayudar. Yo le dije, no, tranquilo. Porque realmente nosotros no necesitábamos dinero. O sea, yo en el 3 de enero, yo tengo una tienda que gracias a Dios, Dios me ha provisto. No hay dinero que necesitamos. Nosotros ahora lo que estamos esperando es que sea Dios quien nos diga para dónde vamos. Lo que vamos a hacer, estábamos esperando la dirección del Señor porque ya yo tenía miedo. O sea, yo no quería porque yo vi que estaba haciendo unos planes sin Cristo. Y mira lo que me sucedió. Digo, yo tengo que pedirle dirección a Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, el caso es que yo hablé con el tío de ella y le dije, no, tranquilo. No se preocupe por él. No, tranquilo, está bien. Hablamos. Al otro día me dice ella, está hablando, está conmigo al lado. Y cuando le llega un mensaje me dice, oh, mira, mi amor. Tío me puso 50 mil pesos que vaya a buscarlo a Caribe Press. Y me dice ella, qué raro, mi tío. Estoy diciéndole que nosotros teníamos dinero. Y ese hombre, que no da lo de él. Mi tío, mi tío. Y le dije, hey. Le dije, no fue tu tío, mi amor. Le dije, eso no fue tu tío. Le dije, prepárate porque ya Dios comenzó. Le dije, prepárate, varón, porque yo estaba esperando. Mírame. Dios está ahí. Yo estaba esperando. Yo estaba así, mira. Y yo digo, yo voy a ver ahora. Yo voy a ver porque tú sabes que, por ejemplo, muchísima gente quizá estaban esperando la baja. El fracaso. ¿Tú entiendes? ¿Y ahora qué va a hacer? Él, ¿eh? Predicando a Dios o siguiendo a Dios. Mira, lo que es que va a hacer. Vamos a ver. Pero ya Dios, ya Dios, varón. Me había preparado, varón. Yo lo veo así. Dios me preparó. Y yo estaba profetizando lo que iba a suceder antes de que sucediera, varón. Le dije a mi esposa, lo trate. Lo vamos a cambiar por mejores trates. El apartamento, uno mejor, varón. Y cada cosa se ha ido cumpliendo. Gloria a Dios. Vivimos en un apartamento con piscina. Una seguridad que ya tú sabes. Los trates se han comprado todo nuevo, varón. Y Dios ha estado metiendo sus manos, hermano. Dios ha estado metiendo sus manos. Por eso yo digo, por eso yo digo que esa fue la enseñanza que Dios me dio. Dios me dijo, si tú pones tus ojos en mí, sin importar dónde te encuentres, te voy a exaltar. Amén. Te voy a exaltar. Y así ha sucedido, varón. Comenzamos, vimos un apartamento. Comenzamos ahí, vimos un apartamento que nos gustó. Los rentamos. Y por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos. Luego vi una tía mía que vino de Nueva York. Me quería ver. Me hizo una ofrenda también. Y hubieron unos cuantos amigos que hicieron ofrenda. ¿Y qué te digo, varón? El banco, otra cosa. Porque yo mi apartamento lo saqué por el banco. Y yo no sabía, varón, que eso tenía seguro. Yo no sabía que eso tenía seguro, varón. Y un hermano de la iglesia me dice, ven acá, pero tú no tienes. Y yo, ¿cómo es así? Cuando yo busco los papeles, me dice, ah, pero mira, eso se cubre. El banco me dio 320 mil pesos. Por todos los gastos. Sí, por lo que se quemó. Aparte de lo que yo reuní por ahí. El caso es, varón. Que se reunían, varón, el dinero. Casi como 400 mil y pico de pesos, varón. Para que tú veas lo que Dios hace, varón. Pero Dios no nos deja solos en ningún momento. A veces nosotros sentimos que Dios nos ha dejado solos. Dios está al lado de nosotros, varón. Amén. Esperando el accionar, esperando tu respuesta. A ver si tú le vas a dar lo que Él quiere que tú le des. Amén. ¿Te entiendes? Y esta fue la enseñanza, varón, que yo aprendí. Yo dije, incluso yo testifiqué. Y mira, Pedro cuando va caminando sobre las aguas donde el Señor. ¿Por qué Pedro se hundía? Se desenfocó, varón. Comenzó a ver los vientos. Pero mi amor, cuando tú saliste, ya los vientos daban. ¿Por qué tú quitas la mirada de Cristo? Ahí es que viene la baja de nosotros. Amén. Automáticamente quitamos la mirada de Jesús. Viene la baja para nuestra vida, varón. Amén. Bueno, yo creo que es un testimonio que va a ser de mucha bendición. Para esas vidas que están ahí. Mira cómo tú testificabas y hablabas y reconocías. Que tal vez los planes que tú tenías al principio no eran los planes de Dios. Y Dios tuvo que desbaratarlos. Eso es así. Para entrarte en el propósito y en el molde. Y en los planes que él tenía para sus vidas. Eso es así. Yo sé que este testimonio va a ser de mucha bendición. Yo quiero que tú le exhortes, mi hermano. Para esas personas que están ahí. Que tal vez están pasando un proceso. Y sienten que su fea desmanguado ha fallado. Tú que pasaste por este proceso. Tal vez en el momento te viste acorralado. Pero clamaste al Señor. No, porque no es fácil. No es fácil. De verdad que no es fácil. Y yo te digo que no importa. Escúchame bien. Cristo te ama. Tal y como eres. Y te ha sellado. Te ha dado su promesa del Espíritu Santo. O sea, Cristo no te ve a ti. Dios ve a Jesús en ti. Y yo quiero que tú te levantes. No importa cómo te sientas. Levántate y clama a Jehová. Porque Él te va a responder. Dice la palabra. Clágame a Jehová. Y Él respondió. Así que yo te exhorto en esta hora. Que clames. Que le pidas al Señor con fe. Pon fe en tu corazón. Y dile, Padre, quiero que tú me levantes una vez más. Porque no importa las veces que tú caigas. Dios siempre tiene los brazos abiertos para levantarte. Depende de ti. Óyeme bien. Depende de ti. Quedarte como estás. O levantarte una vez más. Y decir, Padre, esme aquí. Voy a hacer tu voluntad. Yo te bendigo grandemente. Y declaro que lo que estaba entancado comienza a fluir en el nombre de Jesús. Yo estoy declarando que las piedras que eran de tropiezo. Dios las quita de tu camino. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hemos llegado a la parte final de este poderoso segmento. Historia de la vida real. Donde estamos trayendo testimonio de vida para su vida. Así que nos vemos en una próxima entrega. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!